A solo 9 horas de que comience el año 2, vamos a ver que nos depara esta nueva temporada de la rosa de PBU. Chicos, no se como decir esto, han sacado una tonelada así monumental de información. Yo en este video voy a cumplir con informarles como siempre sobre cómo sigue el guión de esta telenovela escrita por el mismísimo Steven Spielberg. Cuáles son las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, horarios y las cosas negativas, cómo viene el tema del token. Para todos los nuevos que están acá por primera vez o gente que ya me sigue y no está enterada, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un enlace. Con el cual si vos te registras en ese enlace en la app de Crypto.com te regalan 25 dólares en token CRO así, ¡pum! Por la cara. Como siempre si estás en el trono, ahora mismo estás en el baño, en el inodoro, haciendo tus necesidades o bien has visto la notificación y te he urgido ir al baño, te deseo un buen cague. ¡Ay, cómo lo supo! Ahora si me voy a quedarme, vamos a cambiar de escena, reviente ese botón de like. Como verán, ya no aparecen las plantas en el inventario, ya no están haciendo farming, ya no están produciendo. ¿Por qué? Porque ha finalizado el primer año y ahora se va a habilitar el tema del bidding, la subasta nuevamente de tierras. Si nosotros nos metemos al jueguito, nos vamos al farming y vamos a nuestros assets. Vamos a ver que ya no tenemos aquí nada, no podemos ir a ver el terreno. Acá arriba está el contador de cuándo empieza la nueva temporada. En 9 horas y 46 minutos, igual cuando estés viendo esto vos, capaz que inclusive ya ha comenzado. Si venís del futuro, bienvenido mi pana. Y vamos a ver que es la tracalada de cosas que han subido, ¿ok? El 6 de mayo a la 00 UTC va a comenzar las subastas de las tierras del año 2. Es decir, ya va a comenzar el segundo año y se va a activar la nueva conversión, la inflación de PBU. Va a comenzar también chicos, ¿ok? Ese es el primer dato interesante. ¿Qué nos depara ahora? ¿Qué es lo nuevo que vamos a tener mi pana Maxmar? La nueva mítica ya está disponible para las fusiones, ¿ok? Otro personaje nuevo, esta vez es una especie de cuervo beso. Ahí con un... no sé, ¿qué sería? Como una llave francesa, una llave inglesa. Que nos dice que el año 1 ya ha concluido y aquí algunas de las estadísticas del año 1. Me ha sorprendido esto chicos, te dígame si no le ha sorprendido también. Más de 84 mil landeslot han sido rentadas. Tenemos una cuadrícula que va de 64 por 64. Cada uno de estos cuadraditos es una tierra, ¿ok? Aquí por dentro y por fuera es una tierra que es de 7 por 7. La grilla de 7 por 7 de toda la vida donde hay 49 slot. Donde se asignan 27 slot para cada planta. Entonces, a esto le sumamos los árboles madre y nos da un total de 114 mil 700 slot. En total para plantas y árboles madre, ¿ok? De este número, miren esto, ¿no? Esto por eso me ha llamado la atención justamente. Hay 84 mil slot que han sido rentados. ¡Qué putísimo miedo! Yo pensaba que, bueno, el primer año iba a haber poco movimiento. Esto también me hace ruido. Me parece, bueno, medio peligroso. Miren, menos 84 mil. Solo han quedado 30 mil slot libre. Parece un número grande, pero en comparación a la cantidad de slot que hay, la verdad que es muy, muy poquito. Solo ha quedado ahí alrededor de un 30% de slot libres. O sea que un 70% se ha ocupado, chicos. Se ha ocupado utilizando plantas. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque ya todos los slots de los árboles madre habían sido usados en el primer año. O sea que ahora con la puja nueva que se va a abrir en nada, chicos. Va a haber conflicto ahí para alquilar los terrenos. Vamos a tener que pagar sobreprecios. Sobre todo para los terrenos de los árboles madre. Lo cual me preocupa un poco porque mientras más paguemos esos terrenos, menor es la cantidad de profit que vamos a recibir. Y sumado a esto, al nerfeo que vamos a estar recibiendo aquí por la conversión de L a PBU. Que no han metido un 10% de inflación. Eso es lo que me preocupa y me llama la atención más allá del número. Que me parece una putísima locura. ¡Más de 300 mil NFTs han mintiado, chicos! No importa los videos que hayamos subido en este canal. Las cosas que hemos sacado ahí a la luz. Cómo han fugado token. Más de un millón de token de un supuesto hackeo. Guiño, guiño. Tampoco importa lo que hemos mostrado en el canal. Sobre cómo no han agregado como 43 mil dólares liquide. Que literalmente han desaparecido y nunca han dado explicación. De todas formas, miren los números de esto. No tiene ningún puto sentido. La timba PBU, chicos. La timba PBU arrollado, amigo. ¿Qué carajo? Y de la cantidad de plantas míticas que se han generado 450, ¿ok? A través del sistema de fusión. ¿Se acuerdan que en el video anterior hemos hablado sobre los cambios que iban a implementar en los árboles madre con nueva estadística? Bueno, ya está disponible esa información. Nuestros árboles madre ya sabemos que nos producen ítems cuando hacemos harvesting. Para resumirle esto y que no se le haga demasiado complicado. Básicamente, mientras más raro sea tu árbol, pasa de común, raro, épico y legendario, que es el tier mayor. Más cantidad de ítems te van a tirar a la hora de hacer el harvesting. Ahora, sumado al tema de la rareza, también va a ser importante la cantidad de plantas que haya en la LAN. Ok, mientras más plantas haya, también va a subir el número de ítems dropeado. Vamos a hacer una comparación entre las más comunes hacia las más raras, ¿ok? Si tenemos la LAN entre 20 y 27 plantas ya, 27 es el máximo que podemos tener dentro de una LAN. Vamos a ver que nos pueden dropear entre 4 a 6 ítems en el stage 2. Es decir, cuando más poderoso está nuestro árbol. Ya sabemos que cada 8 horas va cambiando de stage 1 a stage 2, donde hay una probabilidad de que nos toque una semilla. Si lo comparamos esto con los árboles legendarios, miren esto, en stage 2, con la misma cantidad de plantas de 20 a 27, nos van a tirar entre 13 y 15 ítems. Bueno, 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 la putísima locura. Estamos hablando prácticamente que es dos y media veces, casi tres veces más, la cantidad de ítems que va a tirar a la hora de hacer el harvesting. Ponemos árbol madre del precio más económico al más caro y vamos a ver que hay árboles madre comunes desde 50 PBU. Si nos vamos al precio del PBU, actualmente 50 PBU equivalen a 56 centavos de dólar. Están regalados los árboles comunes. Ahora, si buscamos un árbol legendario, vamos a ver que los más económicos están alrededor de 2.500 PBU. 50 veces más, chicos. Literalmente salen 50 veces más que un árbol común. Vamos a ver a cuánto equivale esto en comparación a los árboles comunes. Para que ustedes vean el sinsentido. Son 50 veces más, chicos. 2.650 PBU equivalen a 30 dólares. Pasamos de pagar 50 centavos de dólar a pagar 30. Esa es la desproporción que hay entre los árboles comunes y los legendarios. ¿Hay relación entre eso y lo que está aquí en este cuadro con la producción? No, no, chicos, porque te tiran, ya hemos visto, de un 2.5 a máximo de 3 veces más la cantidad de semilla. Entonces me parece una locura. A veces no sé de dónde carajos sacan el valor este o simplemente por el fomo, la ignorancia. No van a cometer el error de pagar estos sobreprecios. Solo hay de momento 38 árboles con estos precios que, bueno, como les digo, no tienen ningún sentido. Y recuerden que todos los árboles nos dan un 5% de probabilidades de tirarnos semillas. No importa su rareza. Miren, si nosotros ponemos aquí los árbolitos comunes y vemos su skill, también nos da un 5%. O sea, es la misma probabilidad, solo que ahora aumenta la cantidad de ítems que va a soltar, por ende. Ese 5% se va a repetir de 4 a 6 veces con un árbol común. Y con los árboles legendarios de 13 a 15 veces máximo. Entonces lo único que hace es como darnos más veces la probabilidad de que suceda la aparición de una semilla. Es eso, así lo tienen que entender esto, ¿ok? Ese es el cambio que han hecho a los árboles de madre. Me parece muy interesante que lo debatamos, que lo hablemos justamente. Hasta aquí voy a ir dejando el video de hoy. Video cortito, informativo. 9 horas o menos para que comience ya el bidding del año 2. Esperemos no pelearnos, no tener que pujar por tierras demasiado caras. Porque mientras más paguemos del slot ese, va a disminuirnos más el profit. Inclusive va a llegar un momento, por ejemplo, si tenés plantas muy común y pagas mucho en la tierra. No vas a estar sacando nada de profit durante estos 12 días. Este momento es crucial porque a partir de ahora ya comienza el nuevo año. Así que bueno, a estar ahí pendientes. Voy a estar leyendo a todo como siempre. Una manita arriba si te sirve el contenido. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!